Música Ven, 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 aquí esto... ¡Vamos! Eh, eh Mierda Sí gente, como estáis viendo en el título, como estáis viendo en pantalla, respondiendo a mis haters Sí chavales, la verdad es que hace bastante tiempo que tenía pensado hacer este vídeo Así que hoy es el día Así que dicho todo, ya os digo, es un vídeo un tanto diferente Y espero que os mole, vamos allá El primer comentario de nuestro amigo MiguelTF12 nos dice La hostia, qué feo eres Vale gente, lo voy a comprobar, mira, mira en el espejo, a ver qué tal soy, tío A ver, vamos allá Te he movido, eh, te he comido, gente ¡Ah! ¿Qué me ha pasado, tío? Siguiente comentario hater de ChaoticZero me pone Madre mía, la carita que lleva el tío cuando juega Vivan los clones de Grefg Y la hierba Y la hierba, pero ¿Dónde sale el enemigo? Perfecto, aquí está Vale, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Vale, ¿dónde está? Aquí está ¡Oh! Toma, está Madre mía, de un tiro, de un tiro Ahí está el siguiente, ahí está el siguiente Vale, el siguiente comentario, hey Me lo pone Carlos Caridad Este, os lo voy a leer porque No tiene realmente mucho sentido, ¿vale? Nos dice ¿Cómo un manco hace un tutorial para ser bueno? Eh, se refiere al vídeo que es subir de cómo ser bueno Y, bueno, que hago el truquillo de la música y demás Que a mí me va bastante bien Y, bueno, me parecía una buena idea, ¿no? Y me pone Eh, bueno, lo que he dicho me pone No entiendo si llegaste a donde estás Es porque no eres un pro ni mucho menos No tiene sentido una cosa con la otra Eh, ojo Ojo a este comentario porque lo leí y dije No, no, esto no es posible, ¿vale? Lo pone Daneto Fete Nos pone Se va fusionando más youtubers para formar el copión de Rafita Con Y Eh, se une Gref Y Giorgio El que copió a Gref ¿Te has copiado de una copia, macho? ¿Eres un campeón? Eh, señoras y señores Eh, muchas tardes y buenas gracias Atentos a este comentario Atentos a este comentario Atentos, atentos Nos lo pone Raúl Muliz Nos pone Dislike Toma Eso ya de primera Dislike Por chulo 1 vs 1 Contra Gref Y te revienta el Mari Eh, nada, nada, eh Nada que decir a este comentario Este tío se le ha ido a la cabeza Tendrá un mal día y demás Y se le ha ido mucho a la cabeza, ¿no? Así que desde aquí le pido un saludo Y un besazo Siguiente comentario de Mr. Gonzalo Nos pone Buen vídeo Alfa Pero justamente hoy Hoy Me vengo de eso Hoy Justamente os traigo uno de los vídeos más épicos Que vais a ver en el canal Hoy Estoy aquí con todos vosotros Para enseñaros y demostraros Que aún Hay esperanza Contra esta gente Hoy Os traigo Un Me hackeas Te reviento Atentos Atentos Porque se viene Se viene el comentario más Eh, no sé si ponerlo, eh No sé si ponerlo Eh, 3 2 1 Cara tonto Bueno gente Hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado Ya os digo Es un vídeo diferente a lo que es mi canal Pero bueno Me apetecía hacerlo Me parecía buena idea Y bueno Espero que os haya gustado Porque de vez en cuando Cambiar el modo O hacer otro vídeo diferente Creo que está bastante chulo Así que dicho todo Si os ha gustado esta idea Dejad un like La tendréis en cuenta Y dicho todo Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego Cara tonto Ahí está Ahí está Todo va a acabar Míralo tío Increíble Doble, doble, doble Triple, triple Confirme Triple Madre mía Otra más Madre dios Increíble Todo